Si eres profesional o estudiante de diseño, artes plásticas o arquitectura, prepárate porque llega un concurso para ti. Artesanías de Colombia organiza la primera Bienal de Diseño para la Artesanía, un concurso que te dará la posibilidad de mostrar todo tu talento creando productos innovadores. Recibirás premios en efectivo y tendrás la oportunidad de viajar a Filipinas, México, Guatemala o Brasil, donde podrás explorar diversas técnicas artesanales. Sea un representante de nuestra cultura, anímate y participa.